hoy vamos a jugar oh my god yo que el mujer bueno al menos era una buena paniza espérate yo también quiero jugar qué pasa hola mi casa hablas español y que cool pero juguemos una partida me acabo de hacer una ligera transformación crees que estoy guapo 4 te parece a chucky wey